El diputado Contigiani tiene la palabra el diputado Contigiani. Gracias, señor Presidente. Estamos tratando una ley trascendente, muy importante. No sólo para los consumidores del país, las pymes cooperativas, las producciones regionales. Sino también para dar los primeros pasos que puedan modificar el paradigma de la comercialización de alimentos en la Argentina. Que claramente está concentrado en 6 grandes cadenas de grandes superficies. Que claramente en una clara unión con el sistema financiero que ellos hacen darwinismos con los alimentos. Que claramente esto nace en el corazón de la década de los 90. Y que desde entonces es un factor distorsivo de los precios que consume la mayoría del pueblo argentino. Que en el comercio minorista todos sabemos que representan arriba del 70% lo que comercializan estas grandes cadenas. Por eso es importante dar este primer paso, de establecer un interés público regulando las góndolas, estableciendo criterios, abriéndolas, democratizándolas. No dejarlas solamente al criterio de mercados oligopólicos. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo desde el Parlamento. Y tiene este sentido de trascendencia. También quiero decir que es un paso importante porque no solo asegura el 30% de la góndola a un grupo empresario, hasta 5 grupos de proveedores o empresarios. Y que asegura para el sector de las pymes, cooperativa y demás. Le abre la góndola a la agricultura familiar. Sino además establece como principio la regulación en lo que es el esquema de importación de bienes, de estas grandes plataformas de comercialización de productos en la Argentina. Lo hace tibiamente el dictamen y el proyecto. Y yo lo voy a apoyar, aunque sea tibio. Pero quiero señalar que la concentración oligopólica y de mercado en la comercialización de bienes y de alimentos, la apertura económica que tuvo y tiene la Argentina en estos tiempos, y la importación masiva de bienes que produce el país en su mercado interno a través de esta plataforma, ha perjudicado gravemente a la producción, a la industria nacional y el trabajo. También es importante que este proyecto de ley, aunque sea tibiamente, establezca que la autoridad de aplicación va a regular el tema de importación de estas plataformas. Tenemos que ir en el país a un modelo de desconcentración en la comercialización de alimentos, aplicando todas las leyes de defensa a la competencia, defensa al consumidor, y ahora también esta ley de góndolas. Somos pioneros en Latinoamérica, no me animo a decir en el mundo, pero sí en Latinoamérica. Estamos dando el ejemplo de cómo podemos regular un tema clave los argentinos, donde podemos demostrar a partir de esta plataforma que el tema de inflación de alimentos no es un tema solo monetario, de emisión monetaria, es un tema de captura de ganancias. En estos días, mientras transcurría una reunión para establecer un programa de lucha frontal contra la pobreza, que convocó el presidente electo de los argentinos, en esa mesa estaban sentados los grandes empresarios alimenticios. Mientras esto ocurría, aumentaban los precios entre un 5 y un 15% en las góndolas. Esto explica en parte la inflación de alimento en la Argentina, como un intento de capturar ganancias, no siguen los costos de producción, siguen expectativas de ganancias, y siguen a la macroeconomía en el sentido global. De esto tenemos que hablar, de esto tenemos que regular, de esto tenemos que cambiar. Ahora, es un paso en el último eslabón de una cadena de valor de alimentos que tiene 31 cadenas agroalimentarias en el país, que representa eso. Los queda pendiente, presidente, establecer toda una política pública hacia atrás, transparentar las cadenas de valor, establecer mercados institucionalizados para los productos de economía regionales, establecer una desconcentración y una transparencia en la venta de productos entre industria y producción primaria en el país, hacia atrás te necesitamos otra ley de góndola para transparentar esos mercados agroalimentarios. Es un paso adelante, es un hecho trascendente de la política en la Argentina, vamos a ser pioneros en América Latina, demuestra que la parte del problema inflacionario está en la captura darwinista de ganancias de grupos monopólicos, y nos exige a todos, desde los diferentes lugares que estemos, aplicar las leyes que haya que aplicar para tener una economía transparente, precios justos, en beneficio del pueblo argentino. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.